En busca de pizarra se quema la santa y la rosa Sus hermanos no me sienten, tus padres me corren yo Que se pongan amostados porque me lo invocan a los ojos Y ya sabré la guía por la agua y no por la mar Si no me entendiera por el control no puede estar Ya que traigo el día de adentro que se pongan amostados No haces con hielo verano que me cierre un ojito No se me ha mejor rodeo si en el cáncer de eredito Y esa palombre reta y nos da en tu bollito Y así también te escucha contarte ¡Sí! 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 ¡Sí!